Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Muy buenos días, bienvenidos a este su primer segmento informativo de Todo Deportes. Iniciamos con nuestra información de este jueves 17 de septiembre. La portada presentamos de hoy de Todo Deportes, donde destacamos los resultados del segundo día de partidos de la primera fecha de la Liga de Campeones. El Barcelona terminó con un empate en su visita a Roma, mientras que el Leverkusen alemán superó al bate Borisov por 4 a 1, Dinamo de Sargev 2 a 1 al Arsenal, mientras que el Olimpiaco sufrió 3 a 0 ante el Bayern, entre otros resultados importantes que estamos observando que se presentan en nuestra portada de hoy jueves 17 de septiembre. Y en otra información, el Atlético de Bilbao y el Villarreal comenzarán hoy su participación en la Europa Liga ante el a priori los dos rivales más fuertes de sus grupos al Habsburgo alemán y el Rápiz de bien austriaco respectivamente. Los vascos campeones de la Supercopa de España en agosto ante el Barcelona reciben la visita del Habsburgo. El Atlético viene de conseguir la primera victoria en la temporada liguera del pasado domingo en casa Getafe 3 a 1, en donde el último fichaje Raúl García, procedente del Atlético de Madrid, anotó un gol. Y en otra información también, el volante Rafinha al Barcelona se perderá posiblemente la mayor parte de la temporada debido a una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. El Barcelona informó este jueves que las pruebas confirmaron la lesión y que se anticipa que el brasileño será operado en los próximos días. El club no dijo cuánto tiempo se cree que estará inactivo el jugador. Rafinha se salió lesionado en el minuto después de entrar de suplente. Y en otra información también, usted observa imágenes de lo que es el estadio La Asunción, donde el duelo será reprogramado debido a que las intensas lluvias evitaron que se realizara el partido reprogramado correspondiente a la sexta jornada del torneo de apertura, donde mi clan recibiría antigua. Hoy a las 10 de la mañana se estará realizando el partido. Y hasta aquí nuestra primera entrega continúa en Compañía de Prensa Libre TV.